El señor de la RUMI, presidente de la Asamblea RUMI. Muchas, muchas gracias. Es el que encabeza la delegación que viene de España. A nuestro gusto, compañero. Muy bienvenido. Muchas gracias. Esto es una cosa que surge como un proyecto loco y que cada vez está más loco. Es una marcha que empieza por Nueva Zelanda. Pasa por Japón. Pasa por Japón. Estoy invitado en Hiroshima y Nagasaki para las celebraciones ahora en agosto. El sentido de la marcha es promover una espiritualidad de no violencia. Para eso es que la marcha es una manera dramática de llamar a hacer la no violencia. ¿No es eso? Sí. Crear conciencia. Sí, crear. Crear conciencia de la necesidad de la no violencia como ética, como espiritualidad, como... Sí. Se está incrementando enormemente. Pasa a Nueva York y llega aquí el 3 de noviembre. El 30. El 30 de noviembre. Y luego lo que va a ser una fiesta va a ser Latinoamérica. Va a ser una fiesta. Tenemos ya siete presidentes de gobierno que han apoyado la marcha. Y la mayoría son latinoamericanos. Y lo apoyan muchísimo. Sí, sí. Sabemos también de las dificultades que hay aquí. Mira. Sabemos, sabemos. Hemos encontrado mucha humanidad. Sí. Veíamos venir a ver al presidente como una cosa. Sí, sí. Mucho. Y hemos encontrado un gran hombre. Un presidente Armido Nado. Claro, claro. Muchas gracias. No, de verdad, ha sido... Es tan importante de ver aquí nuestras oficinas. Está muy bien que esté usted aquí. Sí. Está muy bien. Eso es lo que... La pena es que se tenga que ir. Sí. 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 Sí.